Quería verte, inolvidable tierra querida, la arquipa sida blanca de mi amor Aquí estamos poniendo el país para ser los mamalitos Gracias por ver el video Es muy probable que me falle el orgullo y salga a buscarte A ver desde mi suelo, por no observarte Aunque llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a cuando hubo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás ya permanece, inventa todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, te haces falta cada paso Y desearé que por lo menos, pensarás en lo intentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Parece que hay más en cuenta, que necesitan mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que te hice mío tantas veces Todo que tú me desees Probablemente, esto solo es de mi mente Y todo lo nuestro ya llega terminando Cuando me vence, esto dure solo un tiempo O quizás ya permanece, inventa todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Te haces falta cada paso Ya, aquí ya tenemos listos los aderezos de pollo, de carne, de chanchito Y aquí tenemos la masita para norteño Y esto es para criollo, estos son los alquipeños normales Empezamos entonces Empezamos ya a paquetar Aquí, aquí es con pollo Empezamos con pollo Así, aquí entra el ajícito Un cañito, después su aceitunita Ya listo Así, lo paquetamos ahí Así Ya Tenemos el tamal alquipeño Ya listo Ahora Ahora Otro hacemos el tamal y olio De pollo De pollo De pollo Ahí entra Un chanchito De lleno de chanchito Un picarnacito de chanchito Así Y aquí Subo aquí Una rajita Que se monte Y ahora su aceitunita Ya Eso sale el tamal criollo Es el tamal criollo Este es el tarquipeño Este es el criollo Y ahora Vamos a hacer el tamal norteño Este es el tamal norteño Con un relleno de triple Este es el chanchito Eso Ahora el tacarnacito Ahí Ahora entra el colito Ya listo Ahora Una rajita de ajícito Para su saborcito Y esto es su aceitunita Y esto es su aceitunita Ese es el tamal norteño Lo paquetamos Ya no es salido Ya nuestro tamal norteño Esto es el criollo Y esto es alquipeño Y este es el Ahora vamos a hacer un tamal especial Para Miguelito Para que esté más gordito Como especial Como triple Triple ariquipeño Más masita Para que esté más gordito Aquí tiene relleno de pollito Relleno de pollo Esto es relleno de carnecito Para el señor Miguelito Y esto Es el chanchito Entonces va el triple Relleno Tamal especial Triple Arquipeño Una rajita de ajícito Y su aceitunita Ya listo Esto es para Miguelito Para que esté más gordito Pues Muestra el mundo Aquí tiene para el señor Miguelito Con su marca Para el señor Miguelito No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia Fue un trago de miel Que se ha quedado Clamada en mi piel No usted no sabe Lo que es el amor Sí Mi miedo Que causa La desolación Usted no sabe Qué daño Canso Como ha destrozado Las ricas humildas dulces Con su pasita Su canelita Que riquísimo Que fritos Todo lo que están viendo Es todo Lo vamos a envolver Las humildas dulces Estilo cusqueño Estilo cusqueño Estilo cusqueño Estilo cusqueño Como el panetón Con bastante pasos Como se ama Y es Que ya no sabe Nada de la vida Que ya no sabe Nada del amor Ahora nos toca hacer Los tamales cusqueños Nos está El sabor a Cusco Especialidad en tamal cusqueño Con su relleno También triple sale También sale triple También sale el relleno Que desean los clientes Aquí Carnacito Aquí así su carnita Aquí el chanchito Es lo que da sabor al tamal El tamal sale rico Con su chanchito Y su rajita de aquí Para que dé saborcito Aceitunita Y ya listo Es el tamal cusqueño Nosotros tenemos especialidad Del tamal cusqueño Porque somos de Cusco Valle el sagrado Los incas Urubamba Mis y cabezetas Y la cabezza La cabezza Y la cabezza Um Y la cabezza Tú sabes Tí padre Y la cabezza Tú era Mi Como no Mi Son Son Y son 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 luego moverlo, la congelado, pero está bien Quiero verlo Quiero verlo Ok, amigos de Arequipa, ya nos encontramos con la señora Cristina, de los mejores tamales aquí en la ciudad de Arequipa, desde el Cusco para todos ustedes, la cusqueña. Hoy día nos ha demostrado cómo se preparan los riquísimos tamalitos, acá tenemos la variedad que hoy día vamos a disfrutar, yo creo que voy a acabar con todo y me voy a llevar también. ¿Cómo estás señora Cristina? Muy buenos días. Aquí estamos, fue alegre que usted nos haya visitado, gracias por la invitación señor Miguel, y aquí pues está toda la variedad, toda clase de tamales, tenemos especiales, la cusqueña, tenemos, sí, esto. Enumeremos uno por uno señora Cristina, por ejemplo, esta es su especialidad, el cusqueño. El tamal cusqueño, aquí lo tiene usted, ¿puedes probar Miguelito? Prueba, a ver, quiero saber, a ver, que usted me califique a ver cómo es el tamal cusqueño. Ahorita vamos a comenzar un poco más, está muy riquísimo, pero ya yo sé su secreto. Ahí está, no hay... Lo voy a decir. El secreto es personal. Sí, lo voy a decir, el secreto es cómo usted prepara sus tamales, con tanta alegría que usted los prepara, porque si no, te prepara algo serio, medio amargo, le sale mal, pero la alegría que usted le pone... La grabación que hemos tenido en todo la, casi la mañana, porque esto es bien trabajoso, porque la gente va a comprar los locales que tiene usted por San Camilo, ¿no? En varios locales, ajá, compran, disfrutan, comen rico, pero no saben el trabajo que hay, ¿no? Detrás de todo esto, nos hemos demorado un poco. Sí, aquí bien trabajoso, este trabajo es para valientes, hacemos para matrimonios, cumpleaños, quinceañeras, para toda clase de eventos, entonces aquí tenemos número teléfono... Para divorcio también. Para divorcio también, para conciliaciones también, aquí tenemos, ajá, para todo. Aquí tenemos el número teléfono, el noventa y cinco, treinta y dos, setenta y cuatro, siete cero tres, el fijo, el sesenta y cinco, cincuenta y seis cero uno. A esos números pueden llamar para los riquísimos tamalitos, ¿no? ¿Cuántos años ya tiene usted en el rubro de los tamales? Me está usted contando que tiene usted arte experiente. Sí, aquí trabajamos, pues son veinte años que trabajo, inclusive yo ya no estoy bien, pero mis hijas están siguiendo el camino, están ahí vendiendo los tamales ellos mismos, pero aquí nosotros lo preparamos aquí en la casa, lo preparamos los tamales yo misma, entonces pues están llevando a mis hijas al mercado a venderlos, si no me están viendo, ya pues ahora me están viendo, caserita. Claro, que si es un negocio familiar, la familia también tiene por otros lugares, por supuesto que en Cusco, también aquí en Arequipa, todas están mis hijos, mis nietos, todos ya trabajamos con los tamales allá en Cusco, mis hijas, en mercado modelo de Urbamba está mi hija Celinda, en el mercado de productores también está mi hija. ¿Se va a llevar para allá, no? Claro, señor, vamos a ir a comer los tamales cusqueños con su lechón. ¡Qué rico! Ya me convenció, nos vamos para Cusco entonces. Cada vez que usted habla de la comida y la preparación de su familia se emociona, es como, es el cariño que usted le tiene a toda su familia, por supuesto, es un negocio familiar. Yo la felicito, señora Cristina, que usted siga adelante, trabajando para la familia y para satisfacción de toda la gente que va a comer siempre a los lugares donde usted tiene los riquísimos tamales. Señora Cristina, un gustazo conocerla, muchas gracias por la invitación, espero que no sea la última vez que la visite. Yo siempre voy a comprar a San Camilo, ahí me van a ver ahí comiendo mi tamalito, riquísimo. Mi hija está aquí, desde chiquitita que hemos trabajado con ella, ella es la que sabe todo, pues todo esto, porque ella ya tiene que conducir ahora, porque yo también estoy un poco ya de edad, entonces las fuerzas ya no son iguales. Ella es la que se encarga. Ella se encarga, ella es lo que está con los tamales. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Sonia, acá estamos muy contentos por la visita de usted a nuestro local, a nuestro negocio. Se han recibido muy bien, ¿cuál es el especial que han hecho para mí? Este, el arequipeño, Miguelito, el arequipeño, está hecho con mucho cariño y tiene mucho rellenito. ¿Cómo para mí? Bien, taipa. Muchas gracias por el recibimiento, les agradezco mucho, es un negocio familiar, que usted con toda la garantía, lo vuelvo a repetir, pueden llamar a los números que les hemos dado, también acá bajito van a salir los números de los tamales especiales de la cusqueña. Muchas gracias, señora Cristina. Sonia, muchas gracias, te he agradecido por la invitación. Ahora vamos a degustar estos riquísimos tamalitos, pero no se olviden de comprarlos aquí en la ciudad de Arequipa y también en el Cusco. Y también en Urbamba, en el Cusco. Que pronto vamos a visitar. También vamos a ir conmigo a comer los lechones con sus tamalitos. Ese es el plato especial de Urbamba, Cusco, Urbamba. Ahí está, muchas gracias, señora Cristina. Gracias a ustedes, ya saben, visiten los tamales especiales de la cusqueña. Ahora me lo voy a comer todo yo. Quería verte, inolvidable tierra querida. Arequipa, sida blanca de mi amor. No, 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 no. No, 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 no. Están en todos, además, que la recus exterior de la cuscribe.